Es un eje central de nuestra gestión, ampliar derechos, un Estado social activo, como hemos hecho también con la readecuación de la ley de adopción, los hospitales intermedios, y en este caso algo de una gran sensibilidad que también me enorgullece a partir del trabajo que hizo Lorena con profesionales, y fundamentalmente escuchándolas a ustedes, las mamás flamantes, trabajadoras, que hay que compatibilizar, darle de comer al bebé con las horas del trabajo, y por eso allí es donde tiene que estar el Estado, y por eso hoy estamos inaugurando, no podía ser de otra manera, en la sede del Ministerio de Trabajo, aquí con Cacho Cuartango y todo su equipo, el primer lactario. La parte nutricional, sabemos que después esto genera el rendimiento, como también si aquí hay falencias, luego las consecuencias, muy difícil de revertir. Por eso queremos una juventud cada vez más sana, más fuerte, como venimos recién con Pablo Obrera, de compartir en la Universidad Nacional de La Plata, en nuestra agenda de obras, de articulación de la Universidad, con el Estado Provincial y el municipio, la inauguración de un puente donde 20.000 jóvenes, con sus sueños, con sus ilusiones, estudiantes, ya no van a tener que atravesar el riesgo de cruzar la calle, la 122, sino que tienen un puente que también es un símbolo, es ese puente generacional, ese trasvasamiento generacional, al cual yo aspiro conducir en la Argentina en el próximo periodo presidencial. Creo que la juventud hoy en día tiene que ser gran protagonista. Esto también me inspira a contarles brevemente la experiencia de las últimas 48 horas en Cuba, un país cuyo presidente, le contaba recién a Pablo Obrera, ha dicho, es el momento de actualizar el modelo económico para darle sustentabilidad social, económica y productiva. Raúl Castro lo dijo. Buscando una economía más eficiente. Un país que, bueno, tiene la tasa más baja de muerte infantil, menos del 5%, un sistema de salud que el doctor Collia lo ha visitado recientemente, y una de las charlas con Castro es algo que me pidió, que nuestros técnicos, nuestros profesionales puedan viajar a La Habana para transmitirle la experiencia de la ley de fertilización asistida, porque ellos allí tienen problemas de muchas parejas, como ocurría acá, no pudieron tener el sueño de tener su primer hijo y obviamente quieren este, y así una agenda de salud pública muy interesante, muy inclusiva.